¡Gracias! ...de reconocimiento de nuestra comuna lotina a ciertos alumnos destacados por su participación a través de este importante concurso, Cambio Climático. ...en sus diferentes unidades educativas. Por ello, que a continuación, una alumna de la Escuela Valle Colcura, la señorita Scarlett. La Cruz Pagachilena es una institución especialmente voluntaria, autónoma e independiente, tanto en el orden político, administrativo y religioso. Su emblema de la Cruz Roja sobre fondos blanco como símbolo de la libertad universitaria. Se funda el 18 de diciembre de 1903 en la otra ciudad de Pintarén, como cuerpo de salvavidas y familiares de la propiedad, por iniciativa de Víctor Cucuini, UNED, NANED, de nacionalidad italiana. Allí, junto a un grupo de chilenos e inmigrantes de diferentes nacionalidades, crearon lo que más tarde sería la Cruz Roja Chilena. En la histórica sesión de diciembre participaron... ...muy pronto se llamó un cuerpo de asistencia social, que fue el primer servicio de ambulancia de la zona. En 1910 se han creado las primeras fiales de Tocopilla y Valparaíso. Al estallar la Primera Guerra Mundial de 1914, el Comité Internacional de Cruz Roja... ...Santiago María Luisa Torres, siendo la primera en formar voluntaria del campo de la enfermería. Este ejemplo... ...para proceder a la toma de la promesa. Ella también entregará una reseña de la misión de la Cruz Roja y tiene esta ceremonia. ...reconocimiento. Invitamos ahora al señor Sérgio Trancoso Muñoz. ...reconocimiento. ...reconocimiento. Que me ponga me debe. Soy mi alma de cruzado, voy formando liberas y mi frente se ilumina con tu humanidad. Soy mi alma de cruzado, voy formando parte, es el mundo de la legión, que por todos los países va abordando una canción. La canción, la aleluya, sacrificio y devoción, me enfrentarás una promesa de cubrir lo que es duro. Soy mi alma de cruzado, voy formando parte, es el mundo de la legión, que por todos los países va abordando una canción. Bien, es momento ahora de que las humildades educativas... Gracias. 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 a la ley CEP. De esta manera, la unidad educativa da cumplimiento a los planes de mejoramiento educativo. Su directora es la señora Inoveva Neira Salazar. Paso frente a nosotros, la escuela Tonzo Matius, hoy encargada de la curroja es la señora Ingrid Ortiz Figueroa. Esta escuela fue fundada en el año 1900 por funcionarios ingleses de la compañía Cacolífera, siendo su primer director Andrés Gemmel. Desde que en 1947 la escuela se denomina Thompson Magnus, en homenaje al funcionario que habiendo empezado como subalterno de la Enacar, llega a reconocerse como un ser humano altamente emprendedor. Avanza ahora la escuela Ángel de Perido. La encargada de la curroja del establecimiento es la señora Rosa Bodó y Fierro. La escuela Ángel de Perido inicia sus actividades en el año 73 como escuela fixa número 71. Pasa el año 1992 a llamar se encuentra Ángel de Perido en honor al fundador de Lota. Actualmente cuenta con una matrícula de 600 alumnos provenientes de diferentes sectores de Lota. Su actual director es el señor Francisco Gonzalves Arias. Paso frente a las autoridades, el colegio argentista de Lota. Cuya cantada en la cruz roja del establecimiento es la señora Rosa Lagos Uribe. Este colegio se realiza lo siguiente en el 4. Con una lección de construcción de la ciudad de Lota. Ando, don, homenaje al ciudad de Lota. Se acompañan como los 55 alumnos. Y se han convertido en la historia de Lota. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de la misma visión del que más atenta de las autoridades, que dijo que encargado de la Cruz Roja en el establecimiento, la señora Dunia Salazar Guerrera. Es una escuela de riquísima historia, ejemplo de esfuerzo y tesón. El deseo de superación de quienes conformaron su primer plantel la hizo llegar a todo lo que es hasta ahora, siendo su director, don C. Guerrero Naranjo. El liceo, Carlos Conciño Gómez de Chea, muy encargada de la Cruz Roja en el establecimiento en San Mimbexulis, nace a la vida en el año 1964 como un colegio anexo del liceo de Corunil. Actualmente el liceo atiende a alumnos distribuidos en dos modalidades. Su actual director es el señor Jimmy Morecchio Tremichi. Y por último el liceo bolitérico Rosario Santos de Ríos, muy encargada de la Cruz Roja, la señorita Carol Rosa Sollarsur, debe su nombre en este establecimiento al ilustre profesor que en la antigua Escuela de Artesanos comenzó a formar alumnos con amplio conocimiento válido para el mundo del trabajo. Su actual director es don Pedro Barranza Barro. Gracias. 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 Gracias.